¡Suscríbete al canal! Le pega un susto a Deku porque aparentemente parece que está muerto, pero no, dice, está vivo, no pasa nada, esta sangre es falsísima. Y bueno, y dejando de lado que tenemos un nuevo opening, pues Deku parece ser que no se toma a este viejo, a este señor, demasiado en serio. Y es como, le dice que no puede perder el tiempo jugando con él porque tiene que seguir mejorando. A lo cual el viejo le responde, pues en ese momento, que se ponga el traje y que tire para adelante. Pero, bueno, vemos que entonces este hombre empieza a hacer una exhibición enorme de sus habilidades, en la cual, pues a través de su propio Kosei, pues parece que salta a toda velocidad y va de pared en pared rebotando. Siendo bastante rápido y parece imprevisible. Gran Torino le dice a Deku que está algo obsesionado con la justicia de All Might y que ve como que el One for All es algo demasiado especial. Y que, bueno, y que se prepare. A lo cual, pues bueno, coge Deku y vemos que lo ve como bien, sí, es una persona a la que sí que se puede enfrentar. Coge, se prepara su traje, el cual, pues ha sufrido ciertas modificaciones y que dice que ya está completo. Pero aún así, está siendo bastante inseguro, más que nada porque no sabe si... Hostia, es que este hombre le podría hacer daño sin querer o lo que fuera. Y que tiene miedo de que si por un casual hace el 100% por accidente, acaba destrozando toda la casa. Y que no sabe que si su cuerpo será capaz de soportar esa cantidad de daño o lo que sea. Pero bueno, Gran Torino pues coge y simplemente pues así le dice que está perdiendo demasiado la paciencia. Pues empieza a saltar repetidas veces contra las paredes. Y Deku pues ahora mismo no le queda más remedio que combatir. Gran Torino consigue asestarle un golpe y de hecho es como... Está diciendo que ve que el noveno titular es como una manta húmeda. Como diciendo que no ve adecuado que él haya sido la persona que ha decidido el cosi. Y es decir que lo haya heredado. Gran Torino sigue yendo a toda velocidad mientras Deku está recibiendo los golpes. Intentando analizar en sí cuál es su cosi y de qué manera está saltando. Y entonces sabiendo que en estas circunstancias no puede en sí esconderse ni nada. Lo que tiene que hacer es impedir que se mueva. Coge, se prepara, hace lo mismo. Imaginarse el huevo sin romperse en el interior del microondas. Coge One For All en su mano y sabe que él ha pasado por detrás del dos veces. Y en el momento exacto coge y está preparado para golpearle. Gran Torino elogia por el hecho de que tenga esa predicción y un análisis bastante bueno. Pero aún así ha fallado. Vemos que ha salido un poquillo de gas de sus piernas. Y que es probable que tenga algo relacionado con botas propulsoras. O incluso se acaba de expeler algo para poder volar. Aunque no parece ser que pueda volar realmente. Sino es como que pueda hacer supersaltos. O según lo mires. Y bueno, entonces es cuando Gran Torino consigue someterle sin problema. Y le dice que vio del festival deportivo la manera que utilizó su cose. Y que no es exactamente la más adecuada. También señala que todo lo que está haciendo. Es decir, toda esa admiración que tiene por All Might y todo lo demás. Son los clientes que le están haciendo que no avance del todo. Y él dice que sabe que tiene que entrenar. Pero que los enemigos no van a esperar a que él lo haga. Y sin embargo, pues termina diciendo que el one for all se piensa que es más especial de lo que para él cree que es. Pero bueno, coge y le dice yo me voy. Y cuando dé cupide por la respuesta, pues simplemente coge y se va. Sí, sí. Coge y se va y le dice te dejo la limpieza. Como todos los maestros, todos los alumnos siempre empiezan limpiando. Dar cera, pulir cera. Siempre lo mismo de siempre. Mientras algunos compañeros estamos viendo, por ejemplo, están teniendo así sus diferentes experiencias. Pece que Mineta le ha tocado el peor porque está limpiando prácticamente y desesperado experiencias de héroe. Vemos que Deku se queda pensativo frente al microondas. Sí, frente al microondas. Y está intentando ver qué se refiere con lo de movimientos rígidos y movimientos flexibles. Es decir, entonces es cuando rápidamente se da cuenta de todo y que se ha dado cuenta que el One for Angel, es más, ha estado viéndolos como si fuese un movimiento especial. Y que, claro, es eso. O sea, ha visto como más de lo que era. Porque es decir, los Koseis son partes del cuerpo y tiene que pensar en algo de manera más uniforme. Vale, entonces con esto nos muestran bastantes escenas. Vemos a Bakugo pasándolo bastante mal. Vemos a las chicas con el héroe serpiente Uwabami que están pues haciendo cosillas de estas de modelos y agencias de cosas de belleza. Cuando realmente, bueno, es lo que tienen. No es la sociedad exactamente de héroes la que nos esperábamos, pero bueno, es todo así. Tenemos a Todoroki que está con su padre, que le va a enseñar también los caminos del héroe. Y bueno, volviendo con Deku, resulta que, bueno, Antonio se ha echado a dormir y que después de las compras se quedó frito. Ya no tiene nada que hacer. Y Deku pues simplemente se tira durante toda la noche entrenando por su cuenta para intentar corregir el tiempo de reacción para poder activar y desactivar su Kosei para hacer saltos a la hora de escalar un edificio. Pero después de toda la noche, pues sin ningún resultado, lo consigue. Y a pesar de las múltiples veces que consigue saltar, el pobre no consigue hacer nada. También tenemos una pequeña escena en la que vemos a Stain, el Heroes Killer, el cual está hablando con Shigaraki Tomura y le dice que es como, vale, me has dicho que quieres que me una a ti, pero me tienes que decir el motivo. Y cuando Shigaraki le dice que solamente anhela la destrucción, Stain se cabrea bastante y dice que fue un tonto por venir aquí y pensar algo de más. A lo cual podemos que empiece a desenfundar sus espadas y parece ser que están por pelear. Sin embargo, esta escena es cortada y volviendo con lo que teníamos antes, pues Gran Torino vuelve a elogiar a Deku, pues más o menos por las cosas que hace, pero que todavía tiene un camino por recorrer y que la primera noche es normal que no lo consiga hacer. Bueno, vemos que le dice que cuenten los Takoyaki o los Taiyaki, que exactamente no sé lo que es, pero sé que es una comida bastante dulce y por desgracia digamos que lo calienta mal. Sí, porque lo ha puesto de manera en un plato tan grande que este no gira y cuando Gran Torino coge y le va a pegar un bocado resulta que está pues caliente por los bordes, pero frío en el interior. Digamos que Deku se da cuenta de algo y le dice a Gran Torino que este Takoyaki es él, a lo cual se queda flipando pensando que el chaval está loco por no haber dormido en toda la noche. Y ahora vemos cuando se da cuenta de que no tiene que necesariamente activar el Kosei en una parte del cuerpo en concreta, es decir, nunca hacerlo de forma parcial, sino imaginando todo eso al unísono dentro de todo su cuerpo, toda esa energía del Juan Foral difundiéndose por todo su cuerpo. Y con ello el 5% ahora mismo está en la totalidad en el 100% de su cuerpo. A pesar de que parece ser que a Deku le está costando bastante mantener lo que sería esa forma de pelea, digamos que a Gran Torino le parece interesante que haya llegado a un nivel más alto, ha dado un gran paso y le pregunta si puede moverse con eso. Deku no lo sabe pero aún así acepta para volver a pelear con él, pero sin embargo aquí nos lo cortan. Pasando a lo que sería, los detalles importantes tenemos 6. Primero, Gran Torino, el maestro de Almaid se revela y la verdad es que se ha visto que la ha tratado con bastante cariño a Hostia Limpia. Dos, Gran Torino derrota fácilmente a Deku. Se ha tratado muchísimo la diferencia de poder y esto le servirá a Deku para mejorar ahora en su segundo asalto. Tres, Ida sigue detrás la caza del Heroes Killer. O sea, vemos que se ha obsesionado ya con la venganza y la quiere cumplir a toda la costa. Y bueno, viendo el opening debemos a entender que en principio van a estar enfrentándose, es decir, vemos a Ida también, vemos a Todoroki y vemos a Deku, así que en algún punto coincidirán los tres para ello. Cuatro, Stain, el Heroes Killers, habla sobre habla y está por combatir contra Shigaraki. Vemos que no le ha hecho mucha gracia lo que le ha dicho. Cinco, los demás compañeros de Deku están teniendo diferentes experiencias en sus agencias. De hecho, creo que mi neta es el que lo estaría pasando peor y eso le pasa por querer ir con la gigantesca de los magumbos, pero ese es su fallo, tenía que haber elegido una agencia en función de sus habilidades, no en función de los magumbos de las mujeres. ¿Qué le vamos a hacer? Seis, Deku descubre cómo utilizar mejor el One For All y ahora ha llegado a un paso más largo que veremos en análisis. Bien, ya tenía muchísimas ganas de volver a Boku no Hero, tenemos nuevo opening que nos ha mostrado cosas, también un ending, que en sí el ending no tiene mucho que sacar porque simplemente está contando así como una historia en plan rollo fantasía de todos y que se está enfrentando enemigos, ¿vale? Algo típico, parece, yo que sé, juego de rol visto desde el punto de vista de Deku y los demás, a los héroes. Pero bueno, a pesar de que el largo camino que tiene por recorrer nuestro protagonista, ha dado un paso importante, ya que a fin de cuentas él se ha centrado siempre a utilizar el Kosei de manera parcial y gracias a lo que ha hecho, pues ahora mismo lo que ha conseguido hacer es utilizarlo de manera completa y de hecho eso es una de las mejores cosas que podía hacer porque ahora puede utilizar la totalidad del Kosei para poder hacer esos saltos que tenía pensado hacer y no tener que estar preocupándose en activar o desactivarlo para poder saltar o para poder moverse o golpear. Esto está bastante bien, pero una cosa que ha señalado Gran Torino en él es que, aparte de que la meta que tiene es muy grande, porque tiene que ser el número uno, eso es una meta muy grande, está utilizando Almite como referencia y que para empezar puede ser interesante, pero el problema es que Almite y Deku son personas diferentes y ahora mismo imitarlo no es el mejor camino, no le va a hacer ser un mejor héroe, ya que... Está en sí copiando lo que sería parte del estilo, es decir, él lo admira, pero tener su poder a lo mejor se ha hecho obsesionar y él ve pues que las cosas que hace Almite pues es como las intenta hacer, que de hecho es como por ejemplo el nombre de los movimientos y todo que es como que sigue con las mismas técnicas de Almite y demás porque piensa que de esa manera llegará. Pero claro, Deku y Almite quizás son diferentes y Gran Torino ha señalado que Almite ya tenía mejor control de antes así como que Almite tenía mejor cuerpo que Deku en ese entonces y claro, Deku ahora mismo se lo puede controlar el 5% pero bueno, no le quedará mucho para ir sobrepasándolo porque viendo cómo va el transcurso de la serie en algún punto acabará sobrepasando ese 5% y quizás llegue al 10, 15, no se sabe pero puede que más adelante vaya mejorando su estilo y demás. Así que bueno, esto es todo, nos despedimos, muy buenas y hasta la próxima.